Esta tarde estamos aquí para celebrar un nuevo certamen, una nueva convocatoria de los premios a la rehabilitación Visiberry que organizamos desde la Dirección General de Vivienda. Y bueno, estos premios, este encuentro, pues es una muestra más de la apuesta que se hace desde el Gobierno de Navarra por la rehabilitación. Se ha venido haciendo en los últimos años, desde luego sigue siendo una prioridad de este Gobierno. Hemos alcanzado récord histórico a nivel de todo el Estado en las ayudas a rehabilitación y en este 2024 ya vamos también por los 42 millones en materia de rehabilitación. También adelantar que en el anteproyecto de presupuestos nuevamente se incrementa la cantidad destinada a rehabilitación. Por tanto, ha sido, es y va a seguir siendo una de las apuestas de este Gobierno. Tenemos claro que no se trata solo de construir más viviendas, sino que esta vivienda sea eficiente y sea sostenible. De ahí la importancia de eventos como estos para poner el foco en la rehabilitación en nuestra comunidad.